Y obviamente, pues vos sabes de qué coche no perdona, coche agarra pared, ya de ahí la sana está pegando, yo que no quiero, yo no le he pegado a ella, y yo estaba pegado, ¿no? No seas mentiroso, porque aún me has pegado, me has promocionado, me has echado a la droga. Yo no te he dicho que te vayas, porque yo no quiero, sí me haces llorar, los dos se pegan, porque ese día que yo estaba ahí, los dos empezaron a tronarse la caja. ¿Cuándo? ¿Por qué yo tampoco me voy a dejar? Pero coche, y yo coche, yo no solo preguntarle a la sana, si no le he pegado duro, y no le he pegado ya, pues. ¿A mí sí? ¿No le he ido? Y yo lo que hice, me avanzaba, le he cifo a la droga. Y aunque no doy nada de Erika, me sigue pegado, no se ha aportado a la mujer. ¿Por eso ahí la Erika decide si se queda o si va? Por eso yo no me dejo tocar la cara de mano. La Erika es la que decide, es verdad, si ella, pues, si su decisión está aquí, pues se queda. ¿No le voy a decir nada de palabras? ¿Qué es la Erika? ¿No le voy a decir nada de palabras? ¿No le voy a decir nada de mi casa? ¿O te vas con mi cama? ¿O te vas conmigo? Ahí está, ya ves, está la bolera, y yo te voy a sentir. Yo ya te dio la mano para darte una posada. ¿O te vas conmigo, papi? Pero como la Sara dice que en su cuarto no entran hombres, ¿ahí está bueno? Ah, o sea que está diciendo que aquí entran hombres, ¿eh? Sí. O sea, siempre le tiran. La Erika, si se va a decir conmigo, es que se dé cuenta cuántos hombres entran en mi cuarto. Esto es igual. ¿Y aquí sí entran hombres, Sara? Aquí no sé, no he visto yo. ¿Y no ha dicho que sí, papi? Es cierto, ha dicho que sí. Si no entra ella para arriba y para abajo anda con puente. ¿Y qué te duele la posida, andando con puente? ¿Qué te duele? Te iba a andar la Erika también ahí detrás. ¿Sabes qué estaba diciendo la Sara? Yo no soy ninguna chiquita. Creo que ya a mi edad que tengo, ya pienso, ¿viste? Te vas a quedar aquí. No, como vos, esto supongo que me pasas mi droga, porque vos tenés pito. Ah, dígale lo que nos venía haciendo, ¿ves? No guardás pero nada. Sí, yo pienso que no eso anda la Erika. Ahí me anda enamorando. ¿Viste? Y dijo, y dijo la Sara que vos le estás tú a vos. Yo no la enamoraste, ¿sí? Yo no te he dicho pero nada. ¿Por qué te negaste? ¿Por qué te negaste? ¿Ya viste? Ahí en la Erika me andaste. Cuando andas, vos le dices que le hiciste para echar una vuelta. Yo le dígale a la Erika. No, la Erika se quedó en la casa. Y él ahí enamorando me anda. Me querés ir a hacer el chiplac, chiplac. Y yo le dígale a la sala muy pachitas. Ahí está, cabrón. Tau, qué puta que yo te enamorando. No, no, no. ¿Qué es lo que me dijo él? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Vos estás volando a las mujeres de ahí? ¿Te ha pedido un culo? No me hagas enamorado. ¿Quién la sabe? ¿Vamos, Chá? ¿Vas que la sabe? No, no me hagas bajar. ¿Se la voló? No, no me ha volado, pero sí, ha intentado, me ha enamorado. Me ha dicho, vamos, vamos. Mi huevo, le digo yo, qué puta, le digo yo. Que yo no le doy. No, 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 no. ¿Qué haces? Pues por eso me has quedado, que yo por eso voy a hacer así. ¿Me viste cómo sos vos? ¿Dejemos eso, dejemos eso? ¿No estamos hablando? ¿Eso no hay? ¿Quieres cambiar de plática? Sí, quiere plática. ¿Y ahorita ya no hagas la ropa? ¿Quédate o qué? Me voy a quedar, ¿qué haces? Me voy a quedar todo el tiempo. Me vas a hacer una hueca de dos. Yo estaba haciendo a Dios a mi papá y no me dijo ni a Dios. Ah, no, no. Mi mamá se burla. Es que vos le estás diciendo que decida y ya estás diciendo que sí y no, pareces peor que animal que no entendés. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A la puerta, a las malas, entre todos. ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¡Ayúdenme! Sí, salite. La Erika se va a quedar aquí. ¡Andate! 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 la madre es la madre ¿tenes la ayuda de nosotros? vayan vayan, joder no, vaya tú tú vas a dejar no, 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 no sacas la duela es que a la duela si lo veas no, 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 no. ya, ella te dice no que se venden ya, esta nosotras nos quieren vende al culo también ajá, ajá así mismo así como dan tu caja y hasta vender la van a poner A la Erika la van a vender Todas las mujeres que venden Todas esas mujeres venden el culo O sea que para Cochita Una mujer que es emprendedora Es como quien dice Se vende también Pero lo que no me gusta Es que se vende un montón de charamilas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo tomar? ¿Cómo tomar? No es que se vende un montón de charamilas Porque todos los días A ver Si vos lo vendías de charamilero también Vos callate ¿Qué es eso? Vos callate vos también ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si no lo haces a milena ¿Qué te importa? ¿Vos cuidate? ¿Me da igual? ¿Sí? ¿No le importa? ¿No le importa ni nada? ¿No le importa? ¿No le importa? ¿No le importa? ¿Sí? ¿No le importa? Vaya Ya le hacemos con nosotros Ya le hacemos con nosotros Ajá Vácalos Pero ya no nos sirve Ajá Néstor no nos sirve Ya no nos sirve Miren tu no nos sirve Ajá Vigo Vigo Así no le dices O la mujer no nos sirve ni la v**** Tú no sirve No le dice No le dice Lo de gratis Dice A mí A mí A mí A mí Yo Yo me sigo eh De gratis Jajaja Disculpa papá No te metas conmigo No te metas conmigo No te metas conmigo No hablas ni verga Porque yo te voy a meter un parpijas en la cara Tal vez yo Tenga mi cara No te metas conmigo No te metas conmigo No te metas conmigo Porque no soy de gratis No soy de gratis Se va a golpear Ya esta esa ancianita Que esa ancianita se va a golpearle Usted ya esta grande A mi me espalda la verga esta vieja A vos que te importa A vos que te importa A la diabete Fuera 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 Esta vieja Salve a mi y yo levanto el polvo Israel Me llega La gente mire Si no te salian las buenas Te vamos a sacar las 4 Este animal te pide ¡No le peguen una buena chismada! No... ¡No te poque! ¡No te poque! ¡No lo maquillote! Decís que vendemos nuestro cuerpo, que no se queman. ¡Andáte rápido! ¡No me estáis! Andate la verga, andate de aquí. Andate de aquí. Andate. Andate. Yo ya te dije ya, las buenas o las malas. Es cierto. Dijimos, a las buenas. A mí me pela la verga. A mí me pela la verga. No te la peles mucho, pues. A entonces, andate. Andate las buenas. No te vas. No te vas a las malas. Pues andate a las buenas, pues. Vaya, entonces. Vaya, andate a las buenas. Te estamos hablando a las buenas. Si no queda la buena, te la malas. No te vas a las malas. Están enseñando. Vaya, entonces, neta, la mierda fue. Yo creo que tal vez. Ajá. Platicar con ella si se va o no. Sí, hermano. Yo quiero platicar con ella. Es que ella dijo, ella se viste a quedar. Sí, ya. Vaya. Tú vas a saber que también no ha tenido sus errores. O se va o a ver. Yo lo sé, yo lo sé. Ella dijo, ya no lo quiero ver. Va, que hable. Que miren cómo termine. No te hablas con ella. Pero hablar con ella, tranquilo. Sí, no, o sea, si mirá, Pecochita. Sin insultos, sin nada, sin nada. Qué puta, nada. Como una persona madura. Pero tranquilo. Porque si vos también te vas a salir. ¿Dónde estamos? Erika no está sola. Es cierto. Estamos las cuatro. Ya no me la ropa, pisada. Y puta, tanto me cuesta. Me compras. Vaya, anda a hablar. A mí que me importa. ¿Entendido? ¿No? ¿Por qué te gusta? Si usted le hace una tan mujer que esté. Ah, está la poli. Ya lo poli aquí. Mira, yo no quiero que te quedes aquí, porque aquí seguro. La bachada de la lista. No, el coche es una cosa que es una mujer que se mete aquí y dice que se la coge. Y yo no quiero que... Mira, yo me da bien pelas la vez si te voy a coger. Pero, oye, no quiero... Entonces, ¿por qué si te pelas la verga? ¿Por qué me andas pelando? ¿Por qué me andas buscando? ¿Por qué? ¿Cómo me va a pegar? ¿Por qué le pegó la sala? Le pegó la sala. ¿Cómo me ha dado cuenta? ¿Ya cómo le hago yo? Si quieres regresar, mejor para que regreses a la casa y no dejarte en ese cuarto, para que me sigas hablando como basura vos. Ahí sí la Erika está en la última decisión. Mira, pecochito, vos te voy a venir a hablar de una forma madura. Lo único que le estaba diciendo a la Morelia, digo, a la Erika, es de que por lo menos la Erika no ha llegado al punto de ser así como la Morelia. Es cierto. Ya les vale madre todo. Por lo menos la Erika se da a respetar. Se da a respetar el que sea un poquito. Pero al quedarse aquí, el pechito se va a dar cuenta que usted ya va a hacer una mala de la lista de pecho. Si, el coche normal. Iba a estar en rumores y todo. No, 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 no. ¿Puedes estar en la Morelia? Le das beso a la Nora. Le estás pidiendo al trasero a la Sara. A la Sara. Vaya, y todavía quieres que yo regrese con vos. Yo la Sara me preguntaba con vos. ¿Cómo has estado con otro hombre? No te negaste. ¿Quieres que te pique? No te negaste. No te negaste. ¿Para qué la celas y vos la celas mierda? Después te negaste. Yo no te he dicho nada. No te he dicho nada, no todo lo que me decís. ¿Ya parece que te digo? Porque un hombre que habla tanto de una mujer, ¿por qué comerse la quiere? Sí. ¿Qué la Sara andaba aquí? ¿Qué la Sara andaba haciendo las horas de la noche? No sé si de repente lo apagaran. Ah, si te acordaste ese día que estaba diciendo que Puente le había contado. No te preocupes por la Sara. Puente si me contó. Puente si me contó. Puente si me contó. Puente si ese día me contó. Porque él me contó. Vaya, pero entonces que puta te duele si el Puente me echó. ¿Pero yo qué culpa tengo que el otro vez decirme? Vaya, pero no para que él ande abriendo la boca tampoco. Vaya. Mira que me dijo aquel día. ¿Quién me dijo aquel día? ¿Quién me dijo aquel día? Tal vez ella diga así porque vos la celas a él. Yo te dije a vos. Ah, cuando estás allá. Vaya, él tiene que quedar su mujer. Vaya, pero escúntate por qué le vas a contar a él que yo andaba con Puente. No te voy a ver por ella. El que habla de la pera porque comerse la quiere. No te tienes que matar en mi vida. O sea, que ella por eso dice que te la quiere echar. A eso se refiere. ¿Pero tú para qué puta me celas? ¿Por qué tú lo vas a contar a Erika? ¿Por qué le vas a contar a ella que yo andaba en la suerte a la noche? ¿Aún no te crees a mi vida? Pues sí. Mira, se va ahí. La neta que yo no quiero que te llegues. Porque te vas a meter porque está en toda esta pola de puente. No va a resultar igual. Pues ahí la Erika está en la última palabra. Se va o se queda. Sí, porque... Ah, doña Bete, una gran pantaleta, carga... Vaya, si... Mira por una cosa... Si vos te decidís bien. No, pero decís bien también bien. No cambiar nada. Estás peleando. Ya vamos a ir a solo play. Pero como ahí uno no sabe... No sabe también cómo están viviendo ellos. Si los dos salen a culpa o solo a tres. Por eso... No habíamos nada de estar peleando. Los dos tienen que cambiar. Porque las relaciones no se que los dos sean a culpa. Que sean a culpa uno de hombre y la mujer de dos. Porque uno tiene que ser el fuego y el otro de agua. Tienes que apagarlo. Tienen que ir tranquilos. Si los dos son el fuego, más enciende. No, no. Cuando él comienza a caer, yo lo comienzo así a... No me estoy riniendo con un pelo que hay otro. Si me vas a meter, vos te vas a ir presa. Y así la escucha a bastante gente. Bastante gente me ha dicho. Si te haces enojar, ya que te han paro cardíaco. Viste cómo se lo paga las manos. Ayer está temblando pálido. De verdad eso. A mí me está haciendo mal de tanto enojar. El paso es ruda. Si él te empieza a alegar, vos no le alegas nada. Si vos le alegas a él, que él no te diga nada. Y te hablas solita. Vos que le dejes ahí, se van a dos lados. Mira pues, vamos conmigo a mí. Puedes quedarme sola y no estar con vos. Porque yo sé que sola puedo salir yo adelante. Mira, él está decidiendo eso. ¿Ahorita qué vas a hacer? ¿O se va a ir con él? ¿Y se va a quedar? Sinceramente, piénsalo. ¿Se va o se queda? Usted tiene la última palabra. Si ella dice, no se metan en mi vida, yo me voy con mi marido. No se meten en ella. No. Ni nosotros, porque nosotros nos vamos a estar metidos. No, si ella. No, si ella. A ver qué piensa ella. Abre, por eso. Abre, decílese usted misma. Vamos a dar un par de días aquí, mira dónde vamos. Para probar cómo es que cambia, si cambia él también, ¿verdad? Así que fue el semáforo para estar cambiando. Pero tampoco quiero que ande aquí una más de tu hermano. ¿Qué tiene de malo? Porque mi hermano es hombre y ella por suerte. Pero no me gusta. 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 ¿Y qué crees que le diga? Pegame. ¿Quieres que me inque para que ella me pegue? No, Marcos. No me gusta. No, no me gusta. No me gusta. Oye, ¿sabes que madre no me da la mori? Es que la bordo me pega, madre. Es que la bordo me pega, madre. Es que la madre me pega, madre. Es que es la acción que tiene aquí, madre. Acaba con lo hiciste, hijo. Ah, porque te quería, te quería chimar a la moralia en frente de mí. Fuera, madre. ¿Se la quería botar? No, no, no. ¿Ese la quería botar? en mi casa, entonces yo no me acuanté ella me llevó a la casa pero yo no la quería y también lo que se pone es aprender también cuando dice que a veces viene a tomar aquí cochita y como dicen que la morelia tiene más niña de quedarse así pero ella sabe y siempre, siempre se lo hace ¿cuánto me da de gasto? 250 a la semana de gasto quema mi casa 200 él se va a hacer solo porque yo estoy trabajando solo porque yo estoy trabajando, yo gano mi saldo porque tengo que poner en la tienda, tengo que comprar de mis factores